Y eso que ahí faltaba, este, Martín Peñalosa. Ah, no, era más loca, yo era más loca que nosotros. ¿Locachito? La vez pasada la encontré. La vez pasada la encontré, estaba yendo a Daya, ahí la central. Y por ahí vive, creo. Se está poniendo a De Guaraz. Y estaba, este... Hola. Hola, casa. Un día sacó la cabeza por largo. Y Martín. Sacó la cabeza por largo, ¿sabes lo que me dijo? ¡Por ajida, amigo! Yo me quedé, yo me quedé. Por ajida, me di tan desgracia. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! 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 En algunos momentos estamos aquí en Antioquia. Como ustedes podrán ver, acá hay un comedor que es del Espíritu Santo. Aquí está Oscar Casas, las florcitas, miren, ves, ahí está, muy bonitas, está bonito. Después vemos acá otras casitas, todo. Este es el hombre que nos ha traído, la custa que nos ha traído los estrellos, ¿no? Y bueno, acá está Oscar Casas, antes en el año 84 era flaquito, delgadito, todo. Por los años pasan, ahora miren cómo está, ya con canas, arruguitas por acá, por allá, una barriguita y ya.